¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Reptil Woman, yo soy Maybelline Morales y bueno, hoy toca desparcetar a todo el criadero, como de que no, ya tenemos aquí a nuestro veterinario estrella. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es. A su asistente. A mi asistente, mi asistente chiquito. Viene con todo, dijo yo a mi no me da miedo, yo soy buena bichera para el futuro, así que aquí está, también tenemos a Manuel de Creadero Tultitlán. Hola. Que también viene aquí a ayudar, como no. Sí, sí, sí. Este, Mauricio, por el canal también, porque aquí ya saben que es, este, aquí es un asunto pesado, sí, este, su esposa de Mauricio, Dani que también anda grabando, ay, su esposa de Manuel que está ahí al fondo, que dice yo muchas gracias, desde aquí los veo, Dani, Dani que también ya está lista para los chequeos del copro, que Daniel va a sacar por ahí. Ajá, vamos a tomar una muestra ahorita de este enano, aprovechando que acaba de hacer el baño, este, vamos a tomar muestra, pues, para correrlo y aprovechar el microscopio que lo trajimos para hacer copro, que es lo mejor que tenemos que hacer. Antes de desparastar, vamos a recordarnos que no deja de ser un veneno, entonces, siempre hay que correr copro para ver qué tipo de bichos tiene y si es que tiene. Si no tiene, nos brincamos la desparastada hasta el siguiente mes, o hasta la siguiente, este, sesión. Perfecto. Y si llega a tener, es identificar qué tipo de parásito tiene y sobre desamandarnos el veneno correcto. Ok, me parece perfecto, pues entonces, manos a la boca. ¡Ya se cambió! Hay una de caballo. ¡Bomba! ¡Bomba, sí! Aprovechando que está fresca ahorita. Vamos para allá. Ah, ya está en la mesa. Ahí están viendo, quieren una mesita. Vamos a ver, ¿sí? Me gusta un aceite en la mesa. Me gusta peña. Vamos aeger a la mesa en la mesa. Vamos a comer a la mesa. Zero серьез. Eres yüz, me gusta lo que me connectinga. Eres força, ¿verla chocúcar, sangre. V toleramos a la mesa en la mesa, Vamos a cerrar a la sesión. Vamos ссылant us jescalation de periode de capa porque ох, lo que significa que lo que nos au open forr Shannon, Por eso no dejan salir a Javi Ok, ¿qué procede? Vamos a empezar con Venus Que es la que llevamos para fotos Bueno, vamos a recordar que primero hay que cortar el reflejo palimenticio No es porque muerda por estar locos Sino porque a veces creen que le vamos a abrir para darles de comer Por eso le está tocando más Con mi gancho y va para afuera No, 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 ahí, si quieres Sube esta cabeza nada más Y ya no lo da más Con la cuella Correcto Lo bueno es que no se iba a salir toda Ahí entró la sonda Es una buena niña, ella es un amor Esa es una buena niña Hay que, en la maquina, ella no se iba a la ¡Suscríbete! 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 Ahí viene el menú. ¡Suscríbete! 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 esta es nuestra super bar de hecho se te fue la brotazo seguro ¿no está? yo creo que es este que está aquí muy bien vamos a empezar pero no tengan miedo muchachos fíjate que no no, fíjate que no por eso está Max hasta adelante a él le toca lo que muerde si esta lo mordió ahora que le quitamos los huevitos ahí está ándale muchachos así con fuerza, agárrenla a ver si te mueve la zona me intercustará sumados no, no, no no, no no, no 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 espérame 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 todo se va a correr no, no lo que es que está con cuidado con cuidado ah, 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 ah bueno y ahora vamos con Alaska ya la conocen ya le hemos estado llevando algunas expos es un amor también ella para mí todas son un amor todas puedes dejar de ser tus bebés si si quieres y ya nos pasamos por acá atrás abro la boca en las cajas abro la boca en las cajas no voy a mirar nada más ¿te pasa bien? sí, no, ella bien tranquila ¿verdad lo vi? ya me está bien ya me está aburrida ah, ya me está aburrida ah, ya me está aburrida ah, ya me está aburrida uy, está aburrida se va a quedar hermosa hijo de pero está muy hermosa vean nada más como, como va la enchilita que está ¿listo? sí uuh, sí está aburrida no, está preciboso estos animales no lo sé 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 ¿cómo? no lo sé no lo sé qué tal hola ¿qué tal? eh, va Mónica perdón no grabé la lanzada la adrenalina la adrenalina estaba entre otro chisme pero... obligado cuidado Cuidado. Una de muras. Pongo pausa. Muchas guisas. Básame un trapito, basta. Espera. Bueno, vamos con Mónica. Nuestra gourmet que nos donaron, nos obsequiaron, nos regalaron. Con fuerza, muchachos. Sí se puede. Dame la vuelta. Ay, perdón. Ya les pegué con Mónica. Ya saben que hay que saltar de nuestros zapatos. Ok. Ok, pues ya después de... ¿De pelear? Después de pelear, vamos con las pitones bola. Listo. Estas son más fáciles. Pero esta nunca me ha querido. Ay, yo no. Siempre la he querido. Siempre me ha querido morder. Esta se me complica más agarrarle el cuello ahorita. Pues con el gancho. Ahorita me voy a agarrar la mordida. Que se voltea, ¿ya ves? D en fin. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos con esa espuma. No, 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 no. Tiene que ser así. ¡Cállate, chica, pero no! Tiene que ser así! No, no. No se me ha gustado. ¿Dónde está? Ya, 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 ya. Vas a ir. Es una cosa que me ha. Vas a mirar. Es super shoes. una caja preciosura esa no tiene nombre una caja preciosura no, 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 ni yo pero ahorita ya tengo una en la cara hoy tengo una hoy tengo una hoy me armo una hoy justamente llegué a una hoy me armo una este es una hembrita ¿verdad? es una killer whiff killer whiff es la cosa un super pastel espalda vamos a ver que crías nos da el año que viene yo quiero una vayan haciendo su lista muchachos por favor con mucho cuidado muchas gracias hola mami miren nada más que belleza que belleza anda siguiendo no vayas a aventar la mordida pues en realidad voy a ver todavía la asocia más como sí como peligro como que sí va a comer estas volan sí esas sí vuelan por eso digo de acá ahí está esta es nuestra hembra laberinto preciosa preciosa ¿estás muy bien? ¿estás enojada? sí estás muy calientita en tu casita sí muy calientita apenas tiene un año ya la quiero ver bien grandota se pone loca ¿sí? sí muy poquito ahora sí tú atrás con sus marcas no más bien si puedes cargar ándale ahí está y vamos con corazón valiente que tiene un corazón y los ajos a manipularlo porque luego sí se ve como falquita y creemos que si lo manipulamos mucho me puede dar un paro cardíaco pero no creo sí, sí ya se deja limpiar más o menos suena como a Ferrari ¿no? un Lamborghini un GT 150 ándale así si suena caro diría un amigo ahorita no, ya no no, ya no cuando estaba chiquito sí se le veía el bultito la diferencia si quieres sube su tope ándale ándale es que nos da miedo digo porque está dentro no estoy seguro que mehí que por qué hablá así ahora que vamos a meter el puerco y una al puerco así bueno íbamos con los varanos y terminamos con las pitones y aquí está la maestra manejando al varano No, finches coletazos, me alejo. Ándale, así para que yo las tenga aquí arriba. Ah, agármelo de los dedos. O si alguien me puede ayudar, abriéndole el hocico. Para yo sujetarlo de aquí. ¿Quieres una tarjetita? No me los traje. ¿Una tarjeta alguien tiene? Uy, va a ser menos. Si quieren buscarlo, yo... Ah, espérame. Eso, mami, muy bien. Abre tu boquita. Tanto si no puede. Ya ni con las serpintes grandes. Ándale, mamá. ¿Esto está? Está bien apretado. Sí, está bien apretado. No, lo estoy agarrando de ahí. Está bien a los dientes. Ahí está. No pienso pagar la... Me merecía decirte, creo, ¿eh? El comercial. En la estrellita de copia, pero como se sabe, si me la dieron la primera. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya desarró. Sí, levantan. Sí, ya la mordió. Sí. Levantan. Es que el salito está agachando en la cabeza. Está bien. Muy bien, mi niña. Tantito, tantito. ¿Listos? Los voy a soltar la morda, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Listo? Hay que sacar la sonda. Ahora no me la saca. Cuando la pusieron, ahora no me la quito. Ve aquí, mira, ¿dónde está la sonda? ¿Cuál fue el que tenía que sacar el ojo este? No, el grande. La vela que trae. Ahí sí, ahí sí, ahí está bien. Mami, por favor. No es fácil abrir la boca de las serpentes que esta. Sí. Es que se tiene más fuerza en la mandíbula, ¿no? Esa es para... Toda la mujer. Sí, seguro. Tampoco pienso poner la sonda, ¿eh? Me muevo ya la sonda. Ya, me muevo ya la sonda, ¿no? ¿Cómo me dices? Sí, tú sueltame. Deja que la maestra... Sí. Ya, maestro. Ya, ya. Listo. ¿Quién quedó un puntito a irnos? Eso. ¿Qué color tiene tan hermoso? Azulado. Sí. Aquí está su abuelo. Orgulloso. Orgulloso. Chulado. ¿Canti feliz, no? Pero ella me arañó. Vamos. A mí lo que me da miedo con ella es que me vayan a saltar la cola. Sí. Y me meten problemas con la... Aquí está. Sí. Pero menos no. Nada más. ¿Ya? 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 Hola. 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 Y nos tenemos más por eso que por el parecita. Sí, realmente es más que show Bueno muchachos, pues ya se terminó Todo esto, vean nada más Sí, está bueno el calorcito aquí adentro Sí, la sudada Y el punch, y la adrenalina y todo Estuvo bastante bien Sí, es que sí, es otro show Pero bueno, ya saben que siempre Antes de desparecitar hay que llevarlas con el veterinario No lo hagan solos O lleven el veterinario, aquí están las cosas También funciona Más fácil, cuando son muchas no podemos estarlas llevando Aparte si llevamos una grande Destruye el consultorio Y pues bueno Ya saben Si quieren alguna consulta de cualquier exótico Igual Animales convencionales Pueden asistir Con Daniel, con su esposa Daniela Que allá siempre está subiendo Hasta allá Ellos son expertos y les pueden Ayudar sin problema ¿Nos puedes decir dónde están? Sí, bueno tenemos un consultorio En Boulevard Cuacalco Es Villa de las Flores Esto es en la municipio de Cuacalco Estado de México Y tenemos otro consultorio Igual en la municipio de Cuacalco Está en Bosques del Valle Pero Nos dejamos redes Y ahí nos ponemos Sí, claro que sí Todas sus redes Las vamos a poner abajo En la cajita de descripción Y pues ya saben Aquí solo hay que darle like al video Compártanlo Suscríbanse por favor Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!